A escribir. A veces, solo a veces, escribir es una forma rara y dulce de drenar silencios y llenar de puentes las distancias. Las palabras entonces corren por el papel buscando atajos. Se acurrucan en las esquinas de los folios para salir volando y saben a manzana como algunas manos y como algunos besos. Escribes del amor y de otras soledades y es como si todo te fuera ajeno pero íntimo, como si contaras recuerdos de mujeres que nunca has conocido pero a las que has amado con la mansedumbre de las nubes y la fiereza de las bestias. A veces, escribes con las manos ateridas de ese frío tan raro que se siente en las salas de espera y otras veces los dedos que sostienen el bolígrafo sudan sangre y la sangre emborrona lo que escribes. A veces, escribir es gritar en silencio y maldecir, aunque cuando maldigo no es para desear el mal a nadie. Es que realmente las palabras me salen mal dichas, mal escritas porque la vida deforma lo que debiera ser hermoso y no lo es. A veces, solo a veces, escribir es intentar sobrevivir, una pasión inútil, pero es lo que sé hacer. Escribo y escribo y es muy raro este oficio de decididor de cosas y lo mismo que Silvio a veces me sorprendo. ¿Cómo gasto papeles recordándote? Y, como él, te doy un folio escrito y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Mira, en realidad, lo que quería decirte esta mañana fría de este enero tan cierto es que a veces, solo a veces, escribir es una forma disimulada y hermosa de llorar. Un intento baldío de romper entre letras esta oscura cadena de desgarros.